La primera vez que pusimos a cámara para la primera vez, a ver, un puto, un puto. Pero, bueno, esto es la de aquí. Hacemos una toma de perni porque va a subir para... Hacemos una toma de perni. Hacemos una toma de perni. Hacemos una toma de perni. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!